¡Papu! ¡Papu! ¡Es viernes, papu! ¡Es viernes! ¡Más bella vecina! ¡Hola, Flor! ¡Hola, Flor! ¡Es viernes, papu! ¡Es viernes, papu! ¡Viernes! ¡Bien bonito viernes! ¡Eso, compañero! Es de esos días en los que por fin vamos a descansar Fushi escuela, Fushi trabajo, a mano la mayoría Pero Fushi trabajo, Fushi aquello, todo Ahora, nos toca descansar ¡Nos toca descansar! ¡Papu! ¿A poco no? ¿Alguien tiene planos para estar viendo su mano?